No vamos hasta el cielo con esta bella melodía Quisiera a las orillas de un río serrano probar tu sonrisa Y a los rayos de la luna debajo del poncho llenarte de amor Y aunque brame el río y tiende la tierra No sientas temor ni olvido Y aunque brame el río y tiende la tierra No sientas temor ni olvido Son nuestros mis palomas el río y la tierra Vámonos por esos montes buscando el camino Camino del cielo Preguntándole al asaigua al licho y el viento oigo que responde Al final de aquella tercera cumbre Encontrarán el camino Al final de aquella tercera cumbre Encontrarán el camino Son nuestros palomas el viento y el cielo Encontrarán el camino Con Máximo Barraza Morales En el violín Felipe Calderón en la guitarra Jorge Vázquez en la percusión Martín Díaz en el bajo Hans Romarín en la segunda guitarra Y para ti canta ¿Qué diría verde? Esa canción de Don Walter Malalema Camino del cielo Llevo todo en mis alforjas Y un grito del alma Es todo y es nada Y como el camino es largo Hay que rellenarla de más esperanza Encontrarán el camino Hemos de hallar el camino del cielo Siguiendo el vuelo del águila Hemos de hallar el camino del cielo Hemos de hallar el camino del cielo Siguiendo el vuelo del águila Son nuestros palomas Son nuestros palomas El río y la tierra El viento y el cielo El águila El águila El suelo El águila El águila El águila El águila